Una mujer que ha ganado, creo que en dos o tres ocasiones, la Liga de Diamante. Ha ganado en casi todos los estadios de la Diamond League. Atleta muy conocida. Gaby Saña, Bronzentorum, el año pasado en este europeo bajo techo. Torra para los toques de 27 años también. Viene de ganar el campeonato de Suecia bajo techo. Otro nulo. Sí, quizás la tarima flotante les está ayudando a esa zancada, esa amplitud de zancada que aumenta, esa velocidad que también sube y eso les está perjudicando a la hora de talonar. Pero simplemente es acabar de coger ese feeling con la tarima y conseguir un salto válido. Y están volando, estamos viendo saltos. Pues eh...